¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo resumen de la jornada de la VFO Y sí, estamos con el resumen de la jornada 4, no ha habido jornada 3 porque nos tocaba enfrentarnos a un equipo que se ha retirado de la liga, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente pues no hemos tenido que jugar esa jornada 3 y por eso tenemos directamente el resumen de la jornada 4, ¿vale? Nos enfrentábamos a Luterios Team y bueno, pues veníamos en buena racha, ¿no? Bueno, empatamos el primer partido contra Salamanca, ganamos el segundo a Cojo Sabadell y bueno, en este tercer partido pues teníamos la intención de volver a ganar, ¿no? Así que nada, vamos a por el partido Como veis aquí el partido lo jugábamos fuera, nos tocaba jugar como visitantes este encuentro Y ahí veis que iba a tener yo la primera, un tiro lejano de esos que me gustan, pero bueno, no conseguimos tener suerte Aquí un balón de Pablo para Dani que se queda solo delante del portero y el tiro que se va por nada, tío, se va por nada por encima de la portería Aquí balón que rebota en un de defensa de la máquina y acaba el gol ¿Por qué? ¿Por qué da un pase? Rebota en el pecho al defensa de la máquina y se le queda el balón perfecto al delantero Pues no lo sabemos, no lo sabemos pero empezábamos perdiendo el partido Balón de Pablo de nuevo para Dani, Dani que tiraba, tiraba un poco pronto, tiraba un poco pronto, podría haber controlado, podría haber hecho más cosas Pero bueno, Iván que ahí hacía una filigrana e intentaba tirar, no conseguíamos marcar y nos íbamos al descanso con estas estadísticas Un tiro de Luterios, cero a puerta e iban ganando Aquí una ocasión que tenían, la segunda que tenían en todo el partido y tiene que hacer un paradón el portero increíble Pablo que tenía aquí otra ocasión, que se iba fuera por poco Estábamos nosotros teniendo el control del partido Y ahí veis que sale el portero, el portero que la lía, entra Iván, entro yo, no lo sé, acaba entrando el balón Da igual, acaba entrando el balón, yo me voy a celebrarlo por un lado, Iván se va por otro Y parece que lo vuelve a las finales de Iván, vamos a verlo repetido esto, acaba la lenta porque, madre mía, madre mía Fue una locura tío, es que no sabíamos ni cómo había entrado, pero bueno, habíamos conseguido empatar el partido Veis ahí que como que el portero la va a sacar, Iván le entra, parece que le hace hasta penalti, yo diría que eso es penalti Pero bueno, sigue la jugada, el defensa que la toca, voy yo corriendo por ese balón Intento ponérmela, tiro y el tiro, el último que toca el tiro es el pie de Iván, así que se lo dieron el gol a él Bueno, aquí otra jugada, jugada de saque de Luterios y acaba con un parado del portero increíble Balón largo aquí de Iván, para Dani que va a poner el centro y yo de cabeza que iba a marcar el segundo gol Y vamos a remontar el partido, un minuto 81 y madre mía, madre mía, que locura tío Habíamos empezado perdiendo, estaban perdiendo tiempo, estuvieron, pensé que marcaron el gol prácticamente perdiendo tiempo Y aquí veis en la última jugada, todos defendiendo atrás, la saca el portero Y acabamos ganando el partido después de empezar perdiendo, después de que estuvieron perdiendo tiempo Y conseguimos sobreponernos a eso, conseguimos marcar primero el gol del empate Y luego ese segundo gol, ese segundo gol que nos da la victoria Increíble, creo que es increíble Cómo hemos podido sobreponernos a todo, contra Salamanca también Estuvimos perdiendo y acabamos remontando Y ahora contra la ulterior, pues bueno, ya habéis visto ahí un poco, ¿no? Empezamos perdiendo y acabamos también remontando ese partido Las estadísticas, pues las podéis ver por ahí, si no me equivoco Acabaron tirando alguna que otra vez, ¿no? La primera parte no tiraron ni una vez a puerta, ya lo habéis visto Y bueno, pues... En la segunda, bueno, al final el partido acabó con más tiros de ellos a puerta Pero vamos, eso es una... Eso es una falsa, ¿no? Es que no llegaron Es que no llegaron Llegaron las tres veces que habéis visto Una regalada por el juego después de ese control del jugador de la máquina Y otra de ellas ha sido de una jugada del saque del segundo gol, ¿no? Que casi nos empataban otra vez Bueno, del segundo gol o del primero que acabamos nosotros, no lo sé, da igual La cuestión Otros tres puntos que sumamos Llevamos dos victorias y un empate Sumados a las dos victorias del equipo que se ha retirado Pues al momento sumamos cuatro victorias y un empate, ¿vale? Es nuestro balance en la liga Y bien, bien, la verdad es que estamos bastante bien Y bueno, tío, hay que seguir, hay que seguir, tío Hay que seguir a tope con todo Ahora os dejaré con las reacciones a los tres goles, ¿vale? Creo que es mejor dejaros todas las reacciones al final Y... Haceros el resumen primero Y ya os dejo con todas las reacciones a los dos goles Y al final del partido Al final de este vídeo Se me ha presionado ahí, presionado ahí ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Apagó el cubeta, chaval! Bueno, bueno, bueno Venga, venga, seguimos, ¿eh? Seguimos, seguimos Vamos por el segundo, ¿eh? ¡Hola! Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Concentración, concentración, ¿eh? Concentración, ¿eh? Concentración, seguimos, 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 ¿eh? Seguimos, seguimos Todo el mundo atrás, todo el mundo atrás Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Vamos! 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 ¡Joder! Ahí estamos, tío Tantando cara a 11 y a los que dan falta ¡Qué punto de equipaje! ¡Vamos! ¡Que pierdan tiempo ahora! ¡Que pierdan tiempo ahora! ¡Concío! ¡Vamos!